¡Feliz encuentro, brujas y brujos! Dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la que la hay. Bueno, vamos con la parte práctica, rituales, cinco rituales que podemos hacer para la noche de San Juan o para la noche del solsticio de verano. Antes de nada, si vienes de la parte 1, no te digo nada, sigue el vídeo, pero si has empezado por aquí, te recomiendo que vayas a ver primero la parte 1, que la tiene en su vida, en la que hablamos de qué es esta celebración, tradiciones que hay en nuestro territorio, de dónde viene un poco todo lo que vamos a hacer y vas a entender mejor el porqué de los rituales o de los elementos que usemos. Así que bueno, si te interesa, pues te dejo por aquí el vídeo de la parte 1 para que le eches un vistazo. En el primer ritual vamos a hacer protecciones y nos basamos en la idea de aquella flor de cardos para protegernos de los espíritus negativos. Así que lo que vamos a hacer es ir al territorio, yo os recomiendo que lo hagáis por la noche, pero bueno, si no queréis o no veis, pues podéis hacerlo al atardecer. Y vamos a buscar una planta protectora. No tiene por qué ser la carlina, que es la típica del norte, os dejo por aquí la foto porque no estará presente en todas las zonas. Pero sí hay diferentes variedades de cardo y lo bonito es trabajar con la del territorio, con cada uno la suya. Esta planta al tener espinas tiene obviamente un tinte protector y la flor que recuerda al sol, pero si no, pues podéis adaptarla a otra planta que os guste, como puede ser la ruda, como puede ser el roble o el romero, que al fin y al cabo sirve muy bien y vale para todo y es fácil de encontrar. Vamos a consagrar nuestra planta y lo que vamos a hacer es pasarla por los dos elementos claves de la noche de San Juan o del solsticio de invierno, que son el fuego y el agua. Lo primero que vamos a hacer es al inicio de la noche encender una vela en honor al sol y vamos a pasar la planta sin quemarla, por supuesto, tres veces por encima, como si saltara la hoguera, vamos a decir. Si para vosotros no suena más el número siete o el número nueve, pues siete o nueve veces. Y la dejamos cargando toda la noche cerca de la ventana, si hay luna, y esperamos a la madrugada. En la madrugada del 24 de junio o del 22 de junio, si lo vais a hacer para el solsticio, vamos a recoger agua de rocío y vamos a consagrarla con ella. Si no tenéis un sitio donde recoger rocío de madrugada, podéis preparar por la noche un cuenquito con agua y dejarlo en la ventana, por ejemplo, toda la noche y esa agua queda consagrada para poder bendecir después la flor. Pero bueno, si tenéis rocío es lo ideal. Yo os voy a dejar por aquí una receta muy sencilla, por si queréis darle un poquito más de chicha, aparte de solo el agua. Si no, no hace falta. Y entonces vamos a decir la siguiente oración, si es que queréis, mientras se baña con el amanecer, con la luz del sol. De entre todos tú eres elegido, mi guía cuando brilla más el sol. A ti, mi aliado vegetal te pido, haz de guardián y fiel protector. Y ya está, ya tendríamos consagrada nuestra planta protectora y podemos colgarla de la puerta de casa, por ejemplo. Vamos con el segundo ritual que tiene que ver con sanación. En este caso vamos a hablar sobre todo de sanación emocional, de liberar bloqueos, liberar duelos o tristeza o cosas que tengamos por ahí pendientes, hacer una sanación interna. Y para eso vamos a coger un papelito, vamos a escribir todo aquello de lo que nos queremos liberar, que queremos sanar, que queremos... Sí, no sería tanto para mí, no sería tanto el liberarlo, sino el sanarlo, el poder empezar ese proceso de sanación interna. Lo vamos a escribir en nuestro papelito y no lo vamos a frotar por el cuerpo, por todo el cuerpo, para cargarlo de esa energía y sentir cómo queda vinculado a nosotros. Por la noche, preferiblemente a medianoche, o eso dice la tradición, vamos a buscar un árbol que sea fuerte, que sea vigoroso y vamos a buscar una rendija. Por ejemplo, un roble, un pino, algo que tenga bastante potencia. Yo no elegiría un ciprés a menos que resuene mucho por esa asociación a la parte de muerte. Pero si para vosotros tiene sentido, perfecto. Entonces, vamos al árbol, buscamos una rendija. Aquí en la tradición lo que se hacía era rajar el árbol en lo de los niños herniados que hablábamos. Pero bueno, a mí personalmente no me interesa mucho rajar un árbol, a menos que sea una sanación muy necesaria en una ramita. Así que buscamos una hendidura. Metemos ahí nuestro papelito y hacemos un poco de barro. Con el barro vamos a sellar y a tapar el lugar donde hemos metido nuestro papelito. Yo recomiendo que llevéis una ofrenda, aunque sea agua o una oración que podáis decir, para el árbol que va a hacer ese proceso de sanación. Se está vinculando vuestra emoción, aquello que habéis escrito, con el árbol. Según el árbol vaya recuperando y vaya sanando y vaya creciendo, se va produciendo esa sanación a nivel interno. Es un ritual muy bonito. Así que os aconsejo que lo hagáis. Y por supuesto, yo volvería cuando ya hayáis terminado el ritual y vayáis hacia casa otra vez, sin mirar atrás. Vamos con nuestro tercer ritual de purificación y para eso vamos a utilizar las famosas fuentes sagradas. Vamos a necesitar recoger en la tarde anterior, la tarde del 23 de junio o la del 21, agua de 3, 7 o 9 fuentes. Aquí ya imagino que no será tanto lo que os guste, sino lo que podáis conseguir por vuestra zona. Si no tenéis fuentes, también puede ser de algún río que pase por allí. Vamos a recoger el agua, por ejemplo, en una botella. Ya va toda mezclada y vamos a ir a casa. Este agua lo vamos a verter en un recipiente y podemos añadir plantas medicinales, como puede ser el tomillo o la artemisa, depende de lo que queramos conseguir. Pues podemos añadir diferentes plantas. Yo os recomiendo que tengan que ver con la purificación. Pero bueno, aquí ya cada uno. Después vamos a consagrar el agua diciendo la siguiente oración. De fuentes sagradas y mágicos ríos, puro y transparente agua de San Juan, que entre la vida y la muerte eres hilo, bendíceme y purifica en mí todo mal. Y con este agua os podéis lavar el cuerpo o bien directamente según acabáis la oración, o podéis dejarla cargando durante toda la noche y en la madrugada lavaros el cuerpo con ella, dejar que os dé el aire y secaros con un pañito, por ejemplo, que luego podáis quemar. Es algo muy bonito de hacer. Es todo un proceso que os recomiendo que hagáis tranquilos en un sitio descansado, que no os molesten y que podáis estar obviamente en el trance necesario o en sintonía con el ritual que estáis haciendo, ¿no? Como cuando os laváis la cara por la mañana de costumbre. Es un ritual purificador para liberarnos, para bendecir con todas las nuevas energías que llega y que de verdad se siente muy bien. Yo os recomiendo, si no os vais a lavar todo el cuerpo, que hagáis por lo menos los tres importantes que son la cara, las manos y los pies. Vamos a hacer un ritual con el fuego que nos va a servir un poco para todo porque obviamente está presente. Si tenéis la suerte de que en vuestra zona se hagan hogueras, podéis hacer el ritual directamente en las hogueras de San Juan. Que no tenéis esa suerte o no queréis hacer el ritual fuera, pues os tocará hacer una hoguerita pequeña en casa si es que tenéis espacio, patio, con muchísimo cuidado de no quemar nada. O bien un pequeño fuego en el calderito o a las malas sencillamente una velita. Y aquí vamos a aprovechar para hacer todos los rituales que tienen que ver con el alimento fuego. El primero que vamos a hacer obviamente es saltar nuestro fuego tres, siete o nueve veces para estar protegido, sentir como el fuego nos protege durante todo el año y también purifica todo lo que no tenga que estar ahí. Después vamos a quemar todo aquello que ya no vayamos a necesitar, especialmente plantas mágicas, inciensos que ya estén pasados y que ya no vayáis a usar, todo este tipo de cuestiones mágicas que quedan pendientes. Podéis quemarlos en el fuego de San Juan para liberarlos, dar las gracias por su trabajo y esperar a que se reduzca cenizas. Cuando acabe el fuego, normalmente tiene que estar toda la noche, pero no siempre podemos quedarnos toda la noche, así que simplemente lo que dure el ritual, apagamos el fuego y lo dejamos ahí. A la mañana siguiente vamos a recoger esas cenizas y esas cenizas representan la fertilidad de cómo de algo viejo o algo que ya ha muerto puede crecer nueva vida. Entonces estas cenizas podemos esparcirlas por el jardín para pedir por la fertilidad de nuestras plantas, de nuestros frutos. Podemos utilizarlas, guardarlas en un frasquito y utilizarlas en rituales de manifestación o de fertilidad, por ejemplo, de fertilidad de nuestros proyectos, de algo que queramos conseguir, serían como unos polvos de materialización, algo así. Entonces podéis guardarla, etiquetarla y utilizarla. Si os interesa mucho esto de las cenizas de la fertilidad y de la abundancia, podéis añadir al fuego, quemar plantas que tengan que ver con ella. Eso sí, cuidado con las plantas que quemáis, que sepáis que se pueden quemar y que no sean tóxicas cuando se genera humo, sobre todo si lo vais a hacer en algún sitio cerrado como puede ser una habitación. Es lo único que habría que tener en cuenta, pero bueno. Las llamas de San Juan y del Soscillo de Verano son muy mágicas, así que si se os ocurre algún otro ritual que podáis hacer con ellas, podéis dejarlo en los comentarios. Y el último ritual que os recomiendo es uno de adivinación. Este quizá no seáis del todo expertos o no lo hayáis hecho muchas veces, pero aún así intentad hacerlo para ver qué sucede. Primero tendréis que recoger agua, no tiene por qué ser de alguna fuente, río o mar, que es lo aconsejable, pero bueno, si no tenéis nada cerca, pues simplemente agua mineral o agua del grifo a unas malas y prepararla en un recipiente, un caldero o lo que sea. Vamos a esperar hasta medianoche y cuando llegue la medianoche vamos a decir la siguiente oración. Una vez dicha vamos a coger algún elemento para verter en el agua y poder hacer adivinación. Lo más sencillo es encender una vela, que podéis encenderla con el fuego de San Juan, y verter la cera en el agua. Se va a ir solidificando y va a ir haciendo formas. Entonces, ver qué os dice la intuición, qué formas podéis ver. Un poco como cuando jugábamos de pequeños a ver las formas en las nubes, pues algo así. A ver qué os transmite la forma que va haciendo la cera y podéis interpretar en ellas la pregunta que hayáis hecho. Es algo que quizá no estéis acostumbrados, pero que es muy bonito y con la práctica se van viendo cosas. No busquéis o no os condicionéis en buscar qué significa, sino abrir la mente, estáis en una noche muy mágica, ver qué es lo que va llegando. Y bueno, estas son las propuestas que yo os hago para estos días. Creo que tenéis un poquito de todo. Hay muchísimas más opciones. Yo os he puesto cinco para que haya variedad, inspiradas muchas, si habéis visto el vídeo anterior, en tradiciones mágicas que ya había. Me gustaría saber cómo celebráis vosotros estas noches que hacéis, si sois más del solsticio de verano o de la noche de San Juan. Y bueno, pues nada, si os animáis a compartir alguna experiencia o algo que hagáis por redes sociales para verlo todos, pues genial, me podéis etiquetar y yo lo comparto para que todos lo vean. Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Ahora por mi parte me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos nos vamos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!